Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle decidió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionera y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle decidió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Tu carita que me gusta Se llevó mi corazón Tu carita que me gusta Se llevó mi corazón Tu carito se llevó, se llevó mi corazón